¿Sabías que desde que inició la cuarentena por el COVID-19, la mayor parte de la población comenzó a sufrir aflicciones en su salud mental debido a que las actividades que realizaban a diario se vieron frustradas por el encierro? Según estudios científicos y reportes encontrados en la página web Rincón de la Psicología, las actividades creativas sirven como terapia para la ansiedad y para la depresión, ya que éstas logran centrar toda la atención de las personas en algo diferente y buscan cultivar la creatividad. Por eso les presentamos Urban Dec, un emprendimiento que se encarga de la creación de kits para la elaboración de estampado en casa, impulsando de esta manera el desarrollo de actividades manuales y creativas por parte de los clientes. El proceso comienza con un concepto dado por el cliente. Nosotros nos encargamos de materializar y de crear una pieza gráfica que posteriormente será enviada al usuario para una revisión. Luego de esto procedemos a construir el kit, el cual se constituye de 5 pinturas ecológicas con los tonos azul, rojo, amarillo, blanco y negro, un diluzor ecológico, un bastidor, una espátula y un corto manual que va a explicar detalladamente el paso a paso para desarrollar la actividad de estampado. Sabemos que es el momento correcto de crear este proyecto porque en medio de esta pandemia la tendencia es estar en casa, desarrollar actividades aquí y encontrar alternativas que ayuden a mejorar la salud mental. Y por qué no, lograr ofrecer una opción para la recuperación económica de aquellas personas que desean convertir este proyecto de estampado en algo lucrativo y además convertirlo en un gran pasatiempo. Cada producto cuesta hacerlo más el empaque $117,503 pesos, a lo que nosotros le sumamos una ganancia del 70%, dando un costo total de $199,900 pesos colombianos. Manejamos un descuento por comprar por mayor, el cual es del 8% para compra de 3 unidades o más, del 13% para compra de 6 unidades o más o del 20% para compra de 12 unidades o más. Tenemos como costos fijos mensuales $431,300 pesos, los cuales se cubren al 100% cuando vendemos 5 kits mensuales al mes, dejándonos además una ganancia de $568,100 pesos, o dejándonos una ganancia de $1,599,000 cuando vendemos 10 kits o más. El emprendimiento Urbandec está conformado por mi compañero Manuel Suárez, quien es el encargado de la publicidad, relación con los proveedores y marketing, y yo, Laura Sofía Velasco, quien me encargo de la línea gráfica y la relación con los clientes. Actualmente vendemos 10 kits al mes en todo Colombia, lo cual representa $1,999,900 pesos. Nuestro propósito es expandir nuestra empresa por todo Sudamérica, vendiendo mensualmente 100 kits en un largo plazo inferior a 8 meses. Es por tanto que estamos buscando una inversión de $100 millones de pesos por la ganancia del 10%. Por tanto, estamos buscando apoyos financieros de $100 millones de pesos por el 10% de las ganancias de la empresa y acompañamiento humano para poder contar con agentes de publicidad y venta en los diferentes países de la zona suramericana.